¿Qué es el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué es el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid? Lo más conveniente es dejar que esta discusión ocurra cuando debe ocurrir. En algunos casos, al inicio de la entrevista te pueden preguntar tu expectativa económica y lo más conveniente es comentar que has averiguado el rango salarial en una posición equivalente en el mercado y que podrías ajustarte a ese rango. No seas tú el que pregunte prematuramente por estos temas. Es mejor abordarlo en fases más avanzadas del proceso. Mostrarse más preocupado por los beneficios de la empresa que por el valor que puedes aportar. Esto es un error habitual. Es común preguntar de forma prematura sobre condiciones de trabajo, horario, vacaciones, teletrabajo, sí y no, beneficios. En lugar de discutir estas cuestiones, habla sobre las oportunidades o retos del puesto y cómo tú puedes aportar valor. Ten paciencia. Todo esto llegará en procesos o en etapas más avanzadas del proceso de selección. Como punto número dos, también es un error evitar el compartir información desordenada, imprecisa o falsa. Por ejemplo, una narrativa superficial o insuficiente de tus habilidades y logros. No poder articular claramente tus habilidades o tu experiencia puede debilitar tu posicionamiento. Es crucial estar preparado para discutir ejemplos específicos de tu experiencia que demuestran las competencias, obviamente. Respuestas vagas o genéricas. Responder con respuestas genéricas puede producir poco compromiso o que no tienes experiencia relevante. Es esencial proporcionar información específica y detallada y para eso te puedes apoyar en el método de estar. Inventar o exagerar situaciones. Es posible que nuestro afán de impresionar exageremos o vistamos una experiencia que hayamos tenido y la convirtamos en algo que no es. Evitad esto a toda costa. No compartir aprendizajes. Si se te pregunta sobre desafíos anteriores y no puedes proporcionar lecciones aprendidas o mejoras implementadas, puede parecer poco reflexivo o puedes demostrar una poca propensión al crecimiento profesional. Y finalmente, otro error común y que debemos evitar es no preguntar. Es bastante común adoptar una posición de responder y olvidar hacer preguntas que pueden ayudar a demostrar interés y también sirven para ir preparando mejor las siguientes fases. Algunas preguntas que sí puedes hacer es, oye, ¿qué esperan del candidato ideal? ¿Cuáles son las principales aptitudes y actitudes más relevantes que buscan para este puesto? ¿Cuáles son los principales desafíos o retos que enfrenta el equipo o la empresa en este momento? ¿Cómo describiría la dinámica de la empresa y del equipo en el que estaría trabajando? ¿Qué esperarían de mí durante los primeros 90 días? ¿Cuáles son los indicadores por el cual van a medir el desempeño en este error? Preguntar siempre servirá para demostrar interés tanto por el puesto como por la organización. Así que evita no preguntar. En fin, espero que estos consejos sean de utilidad y lo puedas aplicar en procesos de selección. Gracias.